Quería saber si ya tiene previsto el Ayuntamiento en encargo a alguna empresa externa del estudio un poco de qué está pasando, qué ha pasado y qué soluciona ya a futuro. Seguimos haciendo las inspecciones y las prospecciones en determinados espacios de la calle en búsqueda de soluciones técnicas. Todavía no tenemos el informe técnico. Yo quería conocer cómo marchan las negociaciones con los propietarios de las parcelas de los carreros que se apartan en el agua.